Ha sido por demás gratificante el trabajo que tuvimos la oportunidad de desarrollar a lo largo de casi tres años al frente de esta Delegación de Cámara de la Construcción. En coordinación con el Comité Directivo, Personal Administrativo y Socios, logramos conjuntar un equipo de trabajo que aportó su tiempo, conocimientos e invaluable experiencia para emprender este camino con el objetivo de fortalecer a nuestro organismo. Comité Directivo Gracias amigo afiliado por habernos distinguido con tu confianza durante estos tres años. Gracias por habernos apoyado en todas las acciones que emprendimos en representación y para beneficio de nuestra Cámara. Gracias a todos nuestros colaboradores por su arduo trabajo y entrega. Gracias a todos quienes directa e indirectamente pusieron un granito de arena para lograr lo que hoy en día orgullosamente tenemos. Una Cámara de la Industria de la Construcción unida y fortalecida. Sinceramente, gracias.